Hola, les habla Luisa Ortega Díaz. Como ya lo hemos dicho en otras entregas y por este mismo canal, Diosdado Cabello se ha enriquecido groseramente con el dinero de los venezolanos y ha constituido empresas a través de testaferros para lavar capitales. Parte de ese dinero es manejado por el consorcio en España TSE Arietis, que a su vez está conformado por dos empresas, Agroser Arietis e Inversiones Oportunidades y Negocios ION, cuyos dueños son Luis Alfredo Campos Cabello, Gerson Jesús Campos Cabello y Alonso Pérez Cabello, todos familiares y testaferros de Diosdado Cabello. Esta empresa recibió más de 100 millones de dólares de Odebrecht por un contrato de servicio. Y ahí yo listé varios candidatos aquí. Ajudamos ahí, por ejemplo, en el municipio de Los Tex, al candidato a gobernador, el señor Diosdado Cabello, Luis Alfredo Campos Cabello también le tiene a su primo, Diosdado Cabello, tres empresas más en España, Bengochea Inversiones y Patrimonios, Depósito y Stockade JJ e Inversiones Oportunidades y Negocios. Esta última maneja estaciones de servicios Rexón en Madrid y reportó pérdidas en su primer año de actividades y milagrosamente al año siguiente registró ganancias de casi 3 millones de dólares, lo cual contraría cualquier lógica económica y evidencia que es una fachada para lavado de activos. Otra parte de estos fondos obtenidos en actividades criminales son ocultados por Pedro Morejón, quien ocupó altos cargos públicos en el país y es dueño de empresas dedicadas a espectáculos en Venezuela, entre ellas Cignes Producciones e Invershow, esta última relacionada al grupo Tuandamio y que son contratadas obligatoriamente en todos los eventos del PSV y del desgobierno. Otro socio en este grupo es el que usurpa la jefatura de gobierno del Distrito Capital, Darío Vivas. Este grupo criminal utiliza como testaferros a Pedro Arena de Horacio, Davis Berroterán Izquierdo, Sandy Freites Arena, Alicia Carrillo García y Gleidis Navarro Díaz. Esta última es representante legal de Invershow. Pedro Morejón y José Corón Hernández son dueños de la empresa Invershow Dominicana y de Cignes Producciones USA en Florida, Estados Unidos. También usan para blanquear dinero la empresa Le Bon Business Cup, registrada en Panamá. Esta red criminal creó tentáculos en todo el mundo para amasar su fortuna, contaminando los sistemas financieros de otros países. Por ello, seguiremos investigando y develando cómo saquearon el patrimonio de los venezolanos, lo que trajo como consecuencia en la población hambre y miseria. Pero estamos trabajando para hacer justicia. Para más información, ingrese a mi blog.